Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a hacer una implementación de un juego de gato o totito dependiendo como lo conozcan en su región utilizando Java 11 y el algoritmo de Minimax entonces nuestro objetivo es que podamos crear un juego que pueda responder hacia los movimientos de un usuario o un ser humano vamos a ir implementando paso a paso en tres etapas como número uno vamos a implementar una estructura que nos permita modelar un problema de un juego de tabler como número dos vamos a implementar Minimax y como número tres entonces vamos a implementar una forma en la cual un ser humano puede interactuar con nuestro juego entonces con el transcurrir del video voy a ir desarrollando un programa en Java con cada una de estas tres etapas entonces pues les agradezco su atención, vamos allá ok, en este momento yo estoy iniciando con un proyecto en Java que se encuentra vacío este fue creado a partir de un arquetipo base en el cual únicamente tengo soporte a Java 11 como lenguaje de programación y la última versión de JUnit 5 al día de la grabación que es JUnit 5.8.2 voy a dividir la estructura de mi programa en dos paquetes para dejar claro la funcionalidad de cada uno de los elementos mi primer paquete va a ser adapter en el cual voy a colocar adaptadores genéricos para modelar el problema y voy a crear un segundo paquete el cual voy a denominar Totito en el cual voy a colocar todas las clases correspondientes a la implementación de Gato o Totito de nuevo como ustedes lo conozcan y de aquí en adelante pues yo lo voy a llamar como lo conocemos en Guatemala que sería Totito el primero de los elementos con el cual yo necesito iniciar es tener dos clases para modelar un juego de tabler y los puedo hacer de forma genérica para que pueda demostrar la funcionalidad de distintos juegos entonces voy a crear una interfaz denominada tablero o board y una segunda interfaz denominada piece o pieza por lo que Totito se podría digamoslo así colocar de una forma abstracta como un juego de piezas en un tabler ahora cuáles van a ser las particularidades de nuestra implementación en el caso de nuestro tablero voy a parametrizarlo con el tipo de datos genérico move y a partir de acá yo necesito que mi tablero sea capaz de manipular piezas de ver cuáles movimientos son legales en un momento determinado y cuál es el estado del tablero que generalmente puede ser que estoy en un juego en empate que estoy en una ganancia o evaluar si para el jugador 1 estoy en ganancia significa que para el jugador 2 estoy en pérdida mientras que al mismo tiempo yo necesito modelar que la pieza suponiendo que yo tengo un tablero de adversarios que mi pieza con el color negro en el caso que esté jugando damas represente al color rojo o en el caso de Totito que mi pieza con una X apunte hacia el siguiente turno que sería el vacío por lo que la primera variable contenida dentro de pieza va a ser el opuesto a partir de acá entonces yo puedo empezar a elaborar el tablero para obtener el jugador actual puedo obtener cuál es su pieza con un método denominado get turn u obtener turno posteriormente tengo una acción en el cual yo voy a realizar un movimiento entonces podría tener una variable de tipo move que podría decirme hacia dónde se va a mover dentro del tablero y mi intención es que los implementadores de esta interfaz produzcan resultados inmutables lo que significa que con cada movimiento que yo haga como el resultado de ese movimiento tengo que obtener una nueva copia con los datos originales más el movimiento que yo quiera programar con qué objetivo cuando nosotros implementemos el algoritmo de minimax y como nos ha pasado en otros ejercicios que se encuentran acá en el canal es necesario que al momento de regresar en acciones o al evaluar futuros posibles nosotros conservemos el estado original de mi tablero la forma más fácil de hacerlo es a través de estructuras de datos inmutables en el cual con cada movimiento obtengo una copia sin perder la referencia al objeto original como segunda parte entonces voy a tener un listado que representa los movimientos legales los movimientos posibles en un tiempo T determinado y que voy a representar como una implementación de una lista en Java luego también necesito un método verificador en el cual puedo establecer si mi tablero ya se encuentra en un estado de ganancia o con una utilidad de ganancia y al mismo tiempo puedo establecer si se encuentra o no en empate por último quiero evaluar cuál es la utilidad o el punteo que se le puede dar a una pieza determinada dentro de un juego de tablero específicamente la utilidad para un jugador determinado ahora bien en el caso del empate el empate en particular y sin necesidad de crear una implementación concreta en cada una de las implementadoras de esta interfaz yo lo podría hacer ya aprovechando estos dos métodos que es un empate al final una ausencia de un estado de ganancia y que todos los movimientos legales estén de forma vacía lo que significa que ya agoté todo el tablero nadie ha ganado por lo tanto la única opción es que me encuentre en empate ok una vez elaborada la interfaz entonces yo necesito ahora sí empezar a modelar cada uno de los elementos de mi juego de tablero y para los que no recuerdan gato gato vamos a abrir otra interfaz acá para poder hacer algunos dibujos gato es un juego que se juega valga la redundancia de la siguiente forma yo tengo un tablero de 9 por 9 donde cada una de estas posiciones puede tener un índice que inicia desde 0 y va a llegar hasta un índice 8 entonces en cada una de estas posiciones que en total son 9 posiciones yo puedo colocar piezas que van a tener diferentes valores en el caso de un totito normal yo voy a tener diferentes piezas y el objetivo es que uno de los jugadores logre una línea vertical horizontal o en diagonal como ya abstraje el estado o la forma de hacer juegos a través de piezas y tableros lo que me corresponde es hacer una implementación concreta de la pieza que pueda representar los tres estados posibles vacío x para el jugador 1 y 0 para el jugador 2 recordándoles que estos son intercambiables y posteriormente una implementación del tablero con sus características propias o sea las 9 posiciones que cuando gane es porque 3 piezas iguales han cumplido una diagonal una horizontal y una vertical y con esas características entonces en una segunda etapa implementar un algoritmo minimax que me permita resolver automáticamente o crear un jugador adversario perfecto o imperfecto dependiendo las condiciones de minimax bueno entonces vamos con la implementación de la pieza voy a crear una nueva clase en Java y a esta le voy a denominar TotitoPis o pieza de Totito ahora bien en el caso de la pieza de Totito yo necesito entonces que la clase implemente el contrato establecido por PIS lo que me va a forzar a que mi clase tenga algunos elementos entonces aquí me veo forzado a importar la interfaz y esto me obliga también a que de alguna forma yo deba de implementar el método Opposite o sea el contrario ahora bien dentro de programación orientada a objetos existe un concepto en el cual si yo tengo un conjunto discreto de posibles instancias de la clase o en otras palabras yo sé cuáles son los posibles valores de Totito y esos valores son un conjunto pequeño que puede ser contado por un humano esto es un candidato para volverse un enum la particularidad del enum es que en el momento que utilizo enum puedo únicamente implementar las categorías sin necesidad de describir que significan por ejemplo cuando yo aquí utilizo Totito PIS automáticamente coloco como sus posibles valores la X la O que representan los dos jugadores y por ejemplo una E que representa un vacío sin necesidad de que esto represente un número entero un número decimal simplemente es un diccionario de categorías ahora bien como en mi IDE yo estoy utilizando GitHub Copilot Copilot ha reconocido que este es un algoritmo que se implementa mucho dentro de GitHub entonces en algunos de los métodos podemos aprovechar la generación de código de Copilot y vemos que en el caso de que yo quiero una representación de cadena la X va a ser representada como X en cadena la O como O en cadena y en el caso del espacio vacío como vacío con un último caso en el cual yo voy a representar un vacío si en determinado momento el toString llegara a tomar otro valor este en mi opinión es redundante porque únicamente el enum puede tomar tres valores así que podría prescindir de él y podría tener entonces un caso default cualquier cosa que no sea X o O yo puedo asumir que es vacío posteriormente entonces no necesito implementar todos los métodos que fueron sugeridos por GitHub Copilot pero si necesito hacer una implementación de Opposite como se puede entonces representar Opposite nuevamente con un switch que a partir del valor actual o por ejemplo si mi caso actual es X yo debería entonces retornar O si por el contrario mi caso actual es O yo debería retornar X y en el caso default yo debería de retornar empty entonces cuando mi jugador tome el valor de X el siguiente turno o sea el opuesto se va a convertir en O y cuando el jugador tome el valor de O el segundo turno se va a convertir en X si en dado caso existiera una condición donde ninguno de estos satisface Opposite retornaríamos entonces el valor empty ahora bien porque lo trabajo con un enum y no con una variable el problema con las variables es que como su nombre lo indica pueden tomar distintos valores pero para garantizar la integridad de mi algoritmo yo ya sé que los únicos valores legales por lo menos para este juego son X o O entonces lo más cómodo o lo más seguro es implementar el soporte única y exclusivamente para los miembros del diccionario una vez implementado entonces lo que corresponde hacer es implementar ahora el tabler entonces genero una nueva clase y esta clase la voy a denominar Totito Boards entonces como primera acción yo necesito implementar Boards el cual se me solicita que import y lo debo de tipar como este es un juego relativamente simple yo lo voy a utilizar para utilizar únicamente números en text porque las posiciones del tablero como escribí anteriormente en mi editor de dibujos van a ser representadas por las casillas del 0 hacia el 9 si el juego fuera más complejo como ajedrez como checkers o como backgammon podría haber utilizado alguna otra implementación ahora bien mi responsabilidad en este momento es implementar entonces el board y mi tablero o board va a tener tres elementos principales primero la cantidad de casillas luego las casillas como tal y por último un indicador de cuál es el turno en ejecución entonces la cantidad de casillas es relativamente simple lo puedo hacer con una constante entonces vamos a colocar private static final y el número de casillas que es igual a 9 posteriormente tengo que colocar entonces el almacén de casillas el cual puedo representar con un arreglo simple entonces digo este es un arreglo de piezas de totito denominado posiciones por último para representar el turno en ejecución la pieza me dice a su vez quién es el jugador actual estoy haciendo una simplificación y a partir de la pieza que contiene cuál es el símbolo del jugador puedo saber de quién es el siguiente turno por lo tanto puedo representar con totito pis cuál es el turno actual bueno una vez que tengo los posibles estados de mi contenedor de boards entonces es mi responsabilidad implementar el constructor generalmente cuando tenemos una clase cuyo objetivo es ser inmutable necesito dos tipos de constructores un constructor vacío en el cual yo pueda inicializar una instancia y sus correspondientes variables y el constructor para ejecutar deep copy o en otras palabras ejecutar paso por valor en el cual yo recibo los valores anteriores y los asigno en una nueva instancia para garantizar que el objeto sean referencias distintas por lo tanto voy a implementar un primer constructor y el constructor sería totito boards en el cual yo inicializo el arreglo de piezas de totito con la cantidad de casillas determinadas puedo iniciar con quien va a ser el primer turno y lo último que me faltaría es llenar con vacíos cada una de las casillas lo cual puedo hacer utilizando las clases utilitarias de Java que sería arrays punto field entonces yo digo que quiero llenar el array position y lo quiero llenar con totito empty o totito vacío entonces vamos a importar la clase y esto no es valor empty sino valor e que corresponde al vacío posteriormente tengo que encontrar el constructor que ejecuta una deep copy el cual entonces tiene que recibir los argumentos acá se me sugiere un totito board pero GitHub copilot no es perfecto entonces yo no quiero resumir un board anterior sino lo que quiero recibir son sus elementos que serían totito piece como el arreglo de posiciones y ahora sí totito piece turn quien era el turno antes de ejecutar la copia posteriormente entonces necesito hacer las copias en las cuales yo digo this.position de momento no ejecuto clock y this.turn que son los que yo recibo como argumentos en el momento que quiera hacer una copia con las posiciones y turnos determinados vamos a ir dejando sin comentarios porque si no se va a llenar de comentarios mi código fuente y debe de ser lo suficientemente descriptivo ok una vez implementé entonces una estructura básica necesito implementar los métodos a los cuales estoy obligado por parte del contrato Intel EJ me recuerda que debo de implementar obtener turno realizar movimiento obtener los movimientos legales si es o no una victoria y debo de evaluar cuál es el valor terminal o el valor al final de una ejecución en futuros posibles en una ejecución con minimax o eventualmente con expectimax entonces voy a utilizar las sugerencias del IDE las que originalmente coloca como vacíos y es mi responsabilidad como programador implementar cada una de ellas la primera es relativamente fácil debo de retornar cuál es el turno actual entonces yo retorno this.turn posteriormente yo debo de representar cómo se hace un movimiento un movimiento si yo quiero tener una copia inmutable no debería alterar la estructura actual con las nueve casillas debería de copiar la estructura original y sobre la copia modificar y colocar la pieza sobre un punto determinado entonces como primer paso en el movimiento voy a crear un nuevo board o en otras palabras un arreglo de Totito Peace que voy a denominar Temp Position y este Temp Position hacemos una copia de el Position actual que es el arreglo de copias y esta copia para tener su dimensión nueva voy a respetar la dimensión del arreglo original una vez hecha la copia entonces yo debo de establecer que sobre esta posición se va a generar el turno del jugador que se está ejecutando actualmente en el tabler entonces digo Temp Position en Location se va a almacenar el turno en que se está jugando y voy a retornar ahora sí una copia de Totito Boards en la cual tengo mi tablero original y voy entonces a retornar también el opuesto ahora noten que aquí me está marcando un problema con el tipo de dato el tipo de dato es por la forma en la cual yo tengo tipado el constructor mi constructor es Totito Peace Turn por lo que cuando yo selecciono Opposite en realidad no debía haber retornado Peace sino como estoy ya en el tipo concreto Totito Peace el opuesto debe de ser también Totito Peace regreso entonces al board y veo que el error desapareció de nuevo cuál es el objetivo tener un tablero inmutable en lugar de modificar el arreglo original con cada movimiento que yo haga se genera una copia de las casillas entonces si asigno y retorno una copia diciendo que el turno del siguiente jugador es el opuesto al jugador actual entonces el tablero siempre se está configurando para que la copia quede preparada para el siguiente jugador si originalmente yo empiezo con X que de hecho es la configuración original donde obtengo Totito Peace estoy seguro que en la siguiente ejecución el turno asignado va a ser para vacío la siguiente es X la siguiente vacío la siguiente es X si estuviera creando un tablero de ajedrez seguramente mi enum tendría que tener otro trato porque son más piezas e incluso reglas de qué movimientos son legales o no pero en el caso de Totito mi único movimiento legal es que yo coloque una pieza en una casilla determinada ahora bien hecho entonces el movimiento yo tengo la responsabilidad de decir qué movimientos todavía son legales o posibles dentro del tablero qué movimientos son legales básicamente todas aquellas casillas que todavía no hayan sido llenadas o sea todas las que sean vacías entonces podríamos acumular un arreglo de movimientos legales en el cual yo vamos a hacerlo con ArrayList de tipo entero y posteriormente recorrer mi arreglo original de hecho eso es lo que me está sugiriendo Copilot para que si la posición es vacía yo agregue al arreglo de LegalMovs la instancia de i por último entonces solo me queda retornar como valor de este método LegalMovs ahora bien el EastWing sinceramente es un poco requiere que lo pensemos un poquito lo que EastWing necesita determinar es si tres posiciones tienen el mismo valor y estas tres posiciones están en horizontal en vertical o en diagonal entonces este problema lo podemos separar en dos podríamos tener por ejemplo un método booleano denominado CheckPosition en el cual yo reciba tres posiciones digamos P0 P1 y P2 y que mi responsabilidad sea chequear que tengan el mismo valor de hecho es lo que está interpretando GitHub Copilot entonces yo podría retornar directamente si PositionP0 es igual a PositionP1 y PositionP1 es igual a PositionP2 podría tener entonces un caso extremo donde si todos estos tres son iguales también chequear que PositionP0 sea diferente de vacío lo que implica que o las tres piezas son X o las tres piezas son 0 y ninguna fue vacío yo puedo garantizar que estas son igualdades que me corresponde entonces en Win voy a cambiar la visibilidad utilizar mi CheckPosition para chequear línea por línea columna por columna y las dos diagonales que existen en el juego entonces utilizamos CheckPosition y de una vez se me sugiere que necesito chequear las casillas 0, 1 y 2 que corresponden a la primera parte 3, 4 y 5 a la segunda fila 6, 7, 8 a la tercera fila una vez tengo chequeadas filas entonces necesito chequear también columnas la posición 0, 3 y 6 la 1, 4 y 7 y la 2, 5 y 8 y si GitHub Copilot puede hacer la predicción correcta también chequeo entonces las diagonales la posición 0 la posición 4 y la posición 8 y la posición 2 la posición 4 y la posición 6 estoy chequeando a partir de CheckPosition que tengan el mismo valor y que ese valor no sea vacío ok por último entonces yo necesito el estado terminal acá lo que yo necesito determinar es si el jugador actual es el ganador si el jugador actual es el ganador entonces yo debo de retornar un valor si el jugador contrario es el ganador debo de retornar otro valor de utilidad y de lo contrario debo de retornar el 0, 0 el cual significa que están empatados entonces vamos a ver si GitHub Copilot me lo sugiere no es una buena sugerencia entonces decimos si es un ganador y el turno es igual al jugador retornar un valor terminal menos 1 de lo contrario si es el otro jugador o sea turno es distinto de player sabiendo que solo puede tomar dos valores retornar uno como valor terminal y en caso que ninguno de los dos haya ganado sea un empate entonces yo retorno 0, 0 con esto entonces yo implemente una forma en la cual se hace una evaluación para saber que ya terminó el juego y que en este juego entonces hay un ganador o cualquiera de los dos jugadores que pertenecen al juego o hay un empate por último para escribir una representación que sea gráficamente visual podemos utilizar el toString en el cual yo pueda imprimir este tablero hacia una terminal entonces vamos a implementar aquí toString y en el método toString yo necesito imprimir el contenido de Totito Word solo que no es tan simple como el que se me ha sugerido vamos a hacer nuestra propia implementación en el momento que yo trabajo con muchas concatenaciones dentro de Java es más conveniente utilizar string build entonces como lo que estoy haciendo es recorrer un arreglo y este arreglo lo voy a representar como filas y columnas debo de tener un recorrido para las filas y en su interior debo de tener un recorrido para las columnas ¿qué es lo que debo de hacer? combinar los índices de tal forma que el 0, 1 y 2 se conviertan en la primera fila el 3, 4 y 5 en la segunda fila y el 6, 7 y 8 en la tercera fila y esto lo puedo hacer a través de desplazamientos ¿cómo lo haría? yo selecciono entonces que quiero concatenar en mi string builder que es un acumulador de strings el contenido de position que les recuerdo que es el arreglo donde se almacenan las piezas de la fila multiplicada por 3 si estoy en la fila 0 pues esto es 0 si estoy en la fila 1 esto se multiplica por 1 y así eventualmente por 2 o por 3 perdón aquí 1 se multiplica por 3 o 2 se multiplica por 3 posteriormente concateno entonces la columna y digo el contenido que obtuve acá por favor convertirlo hacia string y acumularlo en el string builder appender ok una vez que acumule el contenido yo debo de evaluar también si es una columna par o impar porque esto es importante si es una columna par o distinta de 2 yo debería de tener 0 1 siempre con una barra divisoria pero la columna 2 que es la que se encuentra hasta el extremo no debe de llevar la barra divisoria entonces si la columna es distinta de 2 concatenar también una de las barras esto respecto a la conformación de filas y columnas ok que otras cosas deberían ser interesantes con cada vez que yo salte de fila debería de concatenar una nueva línea entonces obtengo cuál es el separador del sistema operativo porque no es el mismo entre linux y windows y mac o es pero con esta instrucción java selecciona el separador de línea correcto y al igual que lo hice con la fila con la columna perdón si la fila es la 0 y la 1 yo debo de tener un separador vertical en la fila 0 en la fila 1 pero no en la fila 2 entonces si la fila es distinto de 2 yo debo de concatenar un string que representa un separador y luego de esto entonces yo debo de marcar el salto de line correspondiente al sistema operativo entonces veamos si todo está bien y como resultado entonces yo voy a retornar el string builder hacia string y que debería de esperar que mi tablero inicializado tenga una representación correspondiente a string ahora hagamos una prueba de nuestro tablero antes de ejecutar o implementar minimax voy a suspender momentáneamente los tests porque este arquetipo ya tiene un test principal que va a fallar en el momento que yo modifico main entonces voy a crear una instancia del tablero un poquito board y vamos a intentar imprimirlo para ver que obtenemos en una terminal entonces yo imprimo boards por defecto println busca el método toString y veamos si es una representación correcta entonces vemos que el tablero se encuentra vacío si por casualidad yo realizo un movimiento por ejemplo board punto move y digo que quiero colocar una algo en la posición uno que sabemos que es la posición del centro veamos que es lo que pasa se colocó un location y vamos a revisarlo brevemente ok antes de que se me olvide como esto es inmutable o sea estoy siendo víctima de mi propio error yo debería de reasignar entonces al momento de yo realizar un movimiento esto se debe retornar como un totito board vamos a revisar que todo esté bien implement board ok lo voy a hacer a través de casting entonces aquí se me va a sugerir que haga una reasignación de totito board y si está todo correctamente implementado debería de funcionar entonces vemos que al ejecutar el primero de los movimientos en la posición uno se colocó cero y uno una x lo que significa que en el segundo movimiento mi tablero automáticamente debe de alternarse por ejemplo si yo coloco en la cero uno dos tres cuatro un nuevo movimiento veamos cual no se comporta ahora obtengo que el segundo movimiento es cero entonces mi tablero ahora es capaz de dar soporte a la implementación de un juego de gato o un juego de totito ahora esto es solo el tablero como hago que una computadora juegue de forma perfecta contra un ser humano esto se realiza a través del algoritmo minimax que vamos a implementar en este momento entonces colocamos una nueva clase y esta clase le voy a denominar minimax ok el algoritmo minimax es un algoritmo que alterna o me permite ejecutar futuros posibles hasta una profundidad determinada por ejemplo si yo soy el jugador uno mi profundidad máxima debería de ser nueve posiciones en el futuro sabiendo que el juego de totito solamente tiene nueve posibilidades si yo agoto esa máxima profundidad implica que yo ya debo entonces obtener el estado terminal a partir del jugador original y si llego si no llego en este estado terminal debo de alternar entre estados minimizadores y maximizadores y como se ve en las clases de inteligencia artificial esto lo hacemos a través de una implementación recursiva entonces vamos a agregar el método public static que recibe como parámetro o que va a tipar movimientos el algoritmo minimax que recibe el tablero original vamos a implementar nuestro adaptador el cual tiene una profundidad máxima y podría tener si es jugador maximizador la sugerencia estuvo relativamente bien pero yo implementaría minimax de la siguiente forma además del tablero yo necesito saber si estoy maximizando y para saber quién está maximizando entonces yo debo de seleccionar quién fue el jugador original o el jugador número 1 y además de esto cuál es la profundidad máxima de análisis en el algoritmo ok entonces como este es un algoritmo recursivo generalmente se programa primero la condición de escape y luego la alternancia entre mínimos y máximos vamos entonces a colocar la condición de escape cuál es la condición de escape si el tablero que yo recibí está en estado de ganancia o el tablero que yo recibí está en empate o la profundidad máxima se encuentra actualmente en cero la profundidad máxima es un parámetro que yo puedo recibir originalmente porque puede ser que así como en totito tengo una profundidad 9 podría tener un problema con profundidad 100 pero yo puedo decirle en qué momento detenerse y a partir del momento que se detenga entonces retornar un valor que represente la utilidad del futuro posible entonces yo digo return board punto evaluate a partir de original player esta esta es mi condición de escape si no cumplo de ninguno de los tres criterios para la condición de escape me corresponde entonces implementar minimax entonces debo de colocar una implementación para la maximización y como solo tengo dos opciones la otra rama de leave va a corresponder a minimalización entonces tal y como vimos en la clase de inteligencia artificial voy a colocar en este momento el pseudocódigo tenemos que arrancar minimax con un valor predeterminado ahora bien cuál es ese valor predeterminado es el siguiente menos infinito para maximizador y más infinito para minimizador entonces voy a dejar momentáneamente este algoritmo acá para que nos quede de referencia durante la implementación vamos a dejarlo por esta parte que no estamos utilizando al menos no antes de hacer las pruebas entonces como empiezo la maximización tengo un valor de b que en este momento representa la mejor de las evaluaciones entonces yo digo que b va a ser inicializado con infinito negativo una vez que está inicializado con infinito negativo yo debo de recorrer cada uno de los estados sucesores que en este caso los estados sucesores representan los movimientos legales que se encuentran en mi tablero entonces que es lo que voy a hacer para cada movimiento que aún se encuentre disponible en el tablero yo lo considero como un movimiento legal posteriormente entonces para no perjudicar a mi variable b voy a crear una segunda variable denominada resultado y va a ser igual a volver a invocar recursivamente minimax que en este caso está configurado tanto minimizador como maximizador en la misma función entonces noten de que yo llamo a minimax a partir de el siguiente movimiento en el siguiente movimiento sucesor entonces mi movimiento yo lo invoco con la siguiente rama de minimax pero en esta ocasión la configuración va a ser falso si salgo de maximizador entro a minimizador tengo cual es mi original player y la profundidad como estoy entrando en una nueva etapa del árbol le resto el valor 1 esto me debe de generar un resultado entonces el nuevo valor de b debe ser igual al máximo entre el valor de b original y el resultado que se obtenga de esta búsqueda dentro del árbol de la misma forma entonces una vez realizo mi implementación yo retorno la b pequeña ok al contrario al contrario es un algoritmo espejo de hecho puedo copiar esta implementación que debo de cambiar que para minimizador el valor inicial es positivo infinito obtengo que mis estados sucesores nuevamente son los movimientos legales hago un board punto move pero en este caso si estoy saliendo de minimizador tengo que entrar en el siguiente nivel como maximizador original player nuevamente se convierte en el parámetro del primero de los jugadores y la profundidad es menos uno en lugar de calcular el máximo entre el B original y el resultado ahora necesito el mínimo y debo de retornar el valor de B entonces tengo los tres escenarios en mis tres escenarios si el estado es terminal o sea si llegué a ganancia llegué empate o la profundidad ya se agotó yo debo de alguna forma retornar un valor de evaluación de lo contrario estoy alternando a través de minimax que pudieron ser dos funciones independientes o como en este caso un algoritmo recursivo con una única función que es lo que me queda hacer entonces es preparar a mi adversario que en este caso va a ser la computadora la computadora debe de ser capaz de responder ante un movimiento que yo realice de forma original yo le coloco mi movimiento a partir de un tablero y debe es el siguiente movimiento entonces lo vamos a hacer aprovechando parte del código de minimax agregamos entonces un nuevo método denominado find best move por ejemplo en el cual voy a recibir un tabler este código no sé si va a estar bien entonces no lo voy a utilizar y la máxima profundidad a la cual yo quiero realizar la búsqueda de nuevo yo sé que la máxima profundidad es 9 pero si estuviéramos implementando un algoritmo genérico o un totito de más dimensiones probablemente tendríamos que decir cuál es la profundidad de búsqueda como lo que representa este mejor movimiento es el del adversario el mejor movimiento al menos inicialmente y el que debe de modificarse es double punto negative infinity una vez tengo entonces negative infinity puedo decir que el mejor de los movimientos de momento es nulo y empiezo a recorrer los posibles estados sucesores que aún se encuentran disponibles en el tabler a partir de acá entonces yo calculo un resultado y el resultado es igual a ejecutar minimax con el tablero que yo reciba no estoy maximizando porque este es mi adversario y obtengo entonces que voy a saber cuál es el jugador actual o sea el turno y inicio entonces con la máxima profundidad con la que invoque este método entonces esto debería encontrar el mejor resultado o la mejor posición y si el resultado es mayor que el best value actual que debería de ser entonces yo digo que best value es igual a result y que el mejor movimiento es el movimiento que se encuentre actualmente en el for y como resultado de acá yo debo de retornar de acuerdo a minimax cuál es el mejor movimiento que el adversario puede ejecutar si esto fuera un juego de dos jugadores automáticos también tendría que crear un espejo para el jugador número uno ahora ahora bien si mi implementación de minimax está correcta yo debería entonces de poder capturar la entrada del usuario ejecutar el método find best move y que ese automáticamente sea el segundo movimiento luego el usuario coloca luego el totito coloca usuario coloca totito coloca y con esto habríamos terminado nuestra implementación bueno entonces vamos a regresar a app y como mi tablero yo ya comprobé que es el correcto ahora me toca implementar tres cosas la lectura de datos por parte del usuario posteriormente la ejecución de un movimiento de un usuario y la ejecución de un movimiento por parte del adversario el usuario yo únicamente tengo que hacer el movimiento de forma manual en el caso del adversario tengo que invocar el método que recién implemente entonces como lo vamos a hacer dentro de mi clase de aplicación voy a crear los elementos de estado que para fines prácticos sería el totito board o el tablero es igual a un tablero vacío que como ya sabemos inicia con jugador 1x que va a representar a mi usuario voy a necesitar también un escáner para leer la entrada de datos por parte del usuario este lo voy a denominar new escáner que va a leer como parámetro la entrada en la terminal o sea system.in posteriormente entonces voy a implementar la lectura o como obtener la posición del jugador integer integer get player move ok como se utiliza escáner puedo partir de por ejemplo un valor predeterminado para integer del movimiento y tengo que leer a partir de la terminal entonces la forma simple de implementarlo sería de la siguiente forma yo tendría que hacer player move o move es igual a escáner punto next thing lo que yo lea de la terminal automáticamente se coloca en la variable move y retorno como final de este método un move ahora bien aunque este código es legal y de hecho es factible yo no debo de permitir que se inserten movimientos que ya no se encuentran disponibles en el tabler y debo de detener la solicitud de entradas cuando ya no existan movimientos legales en el tabler entonces puedo condicionar la entrada de datos dentro de un ciclo guay que solo se ejecute mientras que el tabler tenga legal moves que contengan el o que no contengan perdón el movimiento que acabo de leer entonces originalmente empieza como menos uno no lo contiene y esto va a continuar ejecutándose hasta el final del programa entonces podemos brindarle instrucciones hacia el usuario ingrese la casilla de totito ok ingreso entonces la casilla de totito con un escáner y posterior al escáner yo debería entonces realizar la asignación para garantizar que no estoy sobre escribiendo las referencias puedo crear una variable acá adentro por ejemplo inputs como escáner porto next y posteriormente ya lo asigno a la variable global entonces con esto yo leí la entrada del usuario con getplayer.mov entonces esto se va a continuar ejecutando mientras hayan movimientos legales que no contengan lo que el usuario ingrese si yo ingreso una casilla repetida simplemente lo voy a ignorar y voy a reiniciar el ingreso de datos ahora bien de nuevo tengo que representar el ingreso de datos la posición del usuario el movimiento de la computadora y la impresión del tablero entonces esto lo voy a hacer en un segundo método le vamos a denominar doy playtotip y esto debe ser cíclico por ejemplo o el true vamos paso a paso entonces yo necesito como primera instancia el movimiento humano este es fácil lo voy a capturar a partir de un getplayer move posteriormente a partir del getplayer move que solo sale del ciclo si el ingreso es correcto yo creo el tablero y mi tablero entonces debe de representar el movimiento de un humano y por la implementación que realice debo de realizar un casting si en el momento que el humano ingresa su juego el tablero tiene una condición de ganancia yo debería decir system.off.println los humanos aún dominan y a partir de esto finalizar el while para que finalice el programa de lo contrario podría evaluar si se encuentra en empate si se encuentra en empate yo podría decir por ejemplo máquina y hombre tienen la misma capacidad y ejecutar el break ahora que pasa si no hay ganancia y no hay empate me corresponde entonces ejecutar el movimiento de la computadora y tal y como hice con el movimiento humano yo voy a decir computer move en el tablero get computer move ahora bien yo ya programé la ejecución de un movimiento por la computadora pero no lo hice en el método computer move lo hice dentro de la clase minimax específicamente el método find best move el cual recibe como argumento el tablero y la profundidad máxima del juego que en este caso es 9 esto obtiene la mejor de las opciones para el adversario utilizando minimax lo vamos a mostrar system.out.println la computadora a decidir computer move bueno eso fue lo que decidió la computadora al igual como lo hice con el human yo sobre el tablero debo de escribir el movimiento de la computadora y aunque podría poder haber colocado esto en su propia clase y tener un mensaje más genérico debo de evaluar si la computadora no ganó o no empatado en el caso de que gane yo podría decir la rebelión de las máquinas ha comenzado y de lo contrario máquina y hombre tienen la misma capacidad como arrancamos este programa decimos que tenemos una clase totito o en este caso es bueno es app es igual a app new app y a partir de acá yo disparo play totito veamos si mi implementación está bien espero que sí entonces me dice ingrese la casilla del totito si ingreso una opción inválida me dice ingrese la casilla del totito comencemos con la posición 0 la computadora ha decidido 4 ahora que me falta imprimir el board de lo contrario yo no estoy viendo los resultados entonces un pequeño detallito en que momento me interesa imprimir el board luego de que ambos hayan realizado su movimiento entonces luego de acá yo podría decir system.out .println board sabiendo que al momento de ejecutar println sobre un objeto automáticamente se ejecuta su versión programada de tu string nuevamente apruebo e ingreso la casilla del totito 0 noten que el 0 es mi movimiento e inmediatamente después la computadora decidió 4 0 1 2 voy a intentar ingresar el número 2 la computadora decidió que el mejor de los movimientos es colocar en la casilla 1 recuerden que es un jugador perfecto 0 1 2 3 4 5 6 7 bloqueo la computadora estoy haciendo un juego perfecto 1 2 3 4 5 6 y ahí me confundí 0 1 2 3 4 5 como me confundí de casilla jugué acá y la computadora me ganó entonces yo debo de asumir que como usuario yo no me puedo confundir porque de acuerdo a minimax la computadora es capaz de ver todos los futuros posibles en las casillas correspondientes y de acuerdo a la función de utilidad para la computadora fue más conveniente o sea obtener su menos 1 a partir de colocar todos en el centro y si el programa está bien implementado yo podría colocar en otra casilla por ejemplo empecemos con la casilla 7 yo coloqué acá y la computadora decidió que el bloqueo más inmediato es colocar el 0 aquí bloqueo algunas de mis posibilidades vamos a colocar en la 8 la force a colocar acá luego en 0 1 2 3 4 ahora yo soy el que se ve obligado a bloquear y me gano bueno este si no lo preví voy a intentar al menos empatar porque si no que vergüenza corremos otra vez generalmente una estrategia con totito básica es iniciar por las esquinas para dejar las opciones abiertas voy a jugar en la casilla 0 la computadora me bloqueo yo tengo que bloquear la casilla 7 para no perder 0 1 2 3 4 y 5 y como es un adversario perfecto 5 6 máquina y hombre tienen la misma capacidad ahora es posible ganarle a la computadora la verdad es que no a menos de que yo modifique el algoritmo la computadora está jugando a ser un adversario perfecto lo que significa que en el momento que yo coloque un número siempre va a encontrar la mejor utilidad basada en su configuración si yo por ejemplo quisiera hacer una computadora que falle el 50% del tiempo en mi implementación de Totito Borts específicamente en la función de evaluación yo debería de retornar aleatoriamente errores por ejemplo a pesar de que sé que la función terminal para el ganador es menos 1 yo debería retornar 1 por ejemplo aleatoriamente entonces a través de la introducción de un valor estocástico podría modificar pero si no lo hago es un adversario perfecto entonces el día de hoy vimos la implementación de un juego de gato o un Totito utilizando un algoritmo de Minimax clásico y Java 11 espero que les haya gustado ese video y nos vemos en una próxima API y nos vemos en la próxima API y nos vemos en la próxima API Gracias.